Hola, mi nombre es Dani, soy de México y vine aquí a China para aprender Tai Chi. Estoy aquí en Jansuo, que es un lugar maravilloso. Cuando quería aprender Tai Chi en China, busqué muchos lugares y el mejor lugar fue Jansuo, porque es como un típico paisaje chino con las montañas, las balsas de bambú y todo eso es fantástico. Y bueno, encontré una escuela con Henry, que es el maestro de Tai Chi y es realmente muy bueno. No sé cómo podría decir con palabras, cómo expresar cómo es él, porque cuando hace Tai Chi es completamente diferente. Tú puedes ver cómo mueve todo el cuerpo, la energía que despide. Es increíble, ¿no? Y bueno, estoy muy feliz aquí. Tengo que regresar a México, pero yo creo que voy a regresar aquí a Jansuo otra vez. Y pues espero que todo mundo venga o quien vea este video venga e invierta más de una semana, invierta dos, tres meses, porque realmente vale la pena. Tú realmente sientes un beneficio en tu cuerpo y sientes cómo la energía cambia y cómo tu cuerpo se siente diferente. Y no sé cómo explicar, es el chi que se mueve en todo tu cuerpo. Y realmente, bueno, con Henry es un gran maestro. Es más que solo un maestro, es un amigo también. Hemos tenido muchos cambios. Bueno, cambios en cuestión de, no solamente nos enseña aquí en la escuela, trata de cambiar los lugares. Nos vamos al río o hemos tenido viajes a templos y para explorar China. Y realmente ha sido muy bueno. Y siempre él trata de hacerlo mejor por nosotros como estudiantes y pues bueno, vale la pena. Y pues espero que todo mundo venga aquí y muchas gracias.